hola a todos bienvenidos a mi canal mis pasteles mis postres hoy voy a estar haciendo dos pastelitos sencillos a rellenos de fresas con crema son tres leches así que bienvenidos bienvenidas a todos por aquí hola adriana y a los que van a ir llegando muchas muchas gracias bienvenidos y bienvenidas gracias por su tiempo de estar aquí conmigo se los agradezco mucho y si llega a ver alguien nuevo por aquí en mi canal pues os invito a que se suscriban y no olviden regalarme su chula like hola ramírez ramírez como estas manita aquí tengo mis panes van a ser dos pasteles de 6 pulgadas creo que vienen siendo como 15 centímetros hola gugus juana maria luisa tati manuel gracias chicas y chicos por estar aquí ok muchas gracias aquí tengo las fresas de la caja de una libra estas fueron las que me quedaron miren no las ocupe todas las tengo así porque aquí para que se secaran bien porque no tiene que tener así como mucho jugo porque si no es el relleno aguado entonces de una libra estas son las que las que no ocupe miren porque son los pasteles son chiquitos y aquí tengo media barra de queso crema con un poco de chantilly calculando la que me alcance para estos dos pastelitos así que a todos por aquí muchas muchas gracias chicas y chicos a mis moderatoras que van a estar por aquí moderadores se los agradezco mucho muchísimas gracias y le voy a agregar aquí pues hay el calculation ayer tambien pastelie chicas además que ya no hice vivo porque dije voy a aburrir a las chicas y pues mis pasteles pues vienen siendo siempre lo mismo así sencillos como normalmente me los piden con hojas arroz como los de ahorita que van a ir con imagen comestible mañana domingo y lunes toca pastelada chicas hay que dar el relleno de fresas con crema miren ahí está cremosito firme más o menos no si está bien miren y ahí está rapostras isabel hola anita alexander ere lilia cecilia sonia y ay 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 quisiera leer a todas y a todos esos pastelitos son para las seis y media son las cinco treinta y cinco vamos bien vamos bien ay me pasé me pasé me pasé nanny cheverria hola María, Juana, Leo Cardoso ¿Cómo les va chicas las que se preparan para el dominguito día del padre con sus pasteles? Ay, yo hasta soñé chicas, ay no, yo tuve una pesadilla horrible Que pa' qué les cuento, que hasta amanecí bien nerviosa y desesperada ese sueño casi me hace chillar Soñé que no tenía un pastel listo y que la persona ya venía y yo por más que la hacía, le hacía el pastel y hacía cosas yo sentía que no avanzaba y se llegaba la hora y bien traumada yo No sé si han soñado con sus pasteles Ay no, qué cosas, qué cosas De verdad chicas, que soñé, amanecí así como si hubiera sido real Que ya venían y que no, 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 no y que yo le decía a la persona, sabes qué, te lo voy a llevar dos horas más tarde y yo sentía que la hacía y la hacía ese pastel y que no encontraba lo que iba a ocupar para ese pastel y que yo, y que no terminaba, no venía, no miraba el fin Ay, 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 ay ¿A quién le ha pasado que sueñe con sus pasteles chicas? ¿Quién le ha pasado? ¿Quién le ha pasado? Yo creo que seré la única traumada, digo yo Ay, 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 qué cosas Eso es una señal para que, para que avancemos, para que nos apuremos Ahí está, ya se está saliendo la leche al pan Este, miren Voy a estar mezclando Este, en los panes de abajo son pan de mantequilla Porque como yo estaba trabajando diferentes recetas Entonces, para yo no volver a hacer del esponjo Porque ya había parado entonces, de la otra receta que hice Del pastel más grande, le, le, le puse aquí Entonces, los dos panes de abajo son de mantequilla Y esos son pan esponja Y, 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 ya van como una taza de leche cada pan Qué cosas, ¿no? Luego me voy a poner a leerles Porque alguien me puso algo de lo que, de mis sueños Y le ha pasado Ay, Dios mío Esa es la medida del molde, miren Seis pulgadas, quince centímetros Ahí se ve Que locos, luego siempre me preguntan en mis videos Las medidas del molde, ahí estuvieron chicas, ok Póntese bien Derechito Me jale mi bote aquí porque si no Luego estoy batallando con Estar yendo hasta allá Pierdo tiempo Y por mientras Le voy a poner tantito papel aquí Para no estar batallando Gracias Melba, Nunura, Olivia, hola, Elvira Muchas gracias Para no batallarla ahorita en lo que Y Ana Aguilar, hola, Poses Isabel Alma Aguirre Pa, ¿qué? Palate, no sé qué Sobre, sobre Ahí está Y ya están las recetas de los dos panes Ya están en el canal chicas Creo que así la dejé en cajita de información Hasta abajo, por ahí está Si no Luego cheques ¿Vale, vale? Y esos panes yo los dejé toda la noche Así como vieron que estaban en su molde Así reposando toda la noche Y todo el día de hoy En su leche Para mejores resultados Y así avanzamos más Más rápido Miren Está lleno de hojadita de leche Chicas, ando peleando con mi impresora chicas Si voy a armar la otra Miren como os digo las manos Medios pintadas No sé si se alcanza a ver Ando peleando con mi impresora Que me saca Los colores rayados Antes nomás era el negro Y ahora ya son todos Miren Según estas eran estrellas amarillas Y miren como las saca rayadas Ay no Pero lo bueno que compré la otra ¿Vieron? De reserva Ya como quieras Ella duró cuatro años Ya me duró cuatro años Esa impresora Bueno, le voy a hacerle piezas de cabezales Ya de por último Porque ahorita no le he hecho Pero pues ahorita ya Voy a tener tiempo Ahorita que acabe con estos pasteles Y ya A ver que tal Ya le puse tinta nueva Y no Muchas gracias Leo Cardoso María Luisa Es de Ahora te enseño mamita Es de 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 esto Mira Déjame saco un poquito De la hoja Porque ya ven que la hoja Es bien delicadísima Es de Ay Es de estos Son para dos hermanitos Se supone que eso es morado Y miren como sale el color Se supone que esta parte de aquí es morada Y las estrellas miren No Están Están como blanco Con amarillo Todo un show con esta impresora Ahorita Pero bueno Pero bueno Que tengo la 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 otra Ahí Como manita O manito Perdón Joel Ay me daba ganas De aventarla Para afuera De una patada Imprimí Imprimí Varias imágenes No 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 Todas rayadas Estas no salieron Estas no salieron Más mejorcitas Ahorita Estas ya De por último Con ganas De aventarla Para allá afuera De una patada A ver si Ya se arreglaba Ay no No De verdad Ahora Magda La doña Es la 898 De ateco No me cae Y ya pues De una vez Es como estoy preparando Las imágenes De una vez De mañana Y del domingo De lunes Entonces No quiero que me vayan A agarrar las carreras Porque pues Ya lo que le digo Que soy eso Entonces Dije me voy a preparar Con todo No va a ir haciendo El chantilly Que estoy utilizando La receta ya está En el canal Chantilly con pudín Beatriz Beatriz Hola Melba Y a todos Los que están aquí Muchas gracias De verdad Muchas gracias Se preguntarán Se preguntarán ¿Por qué no usan Una espátula Más grande? Pues porque No puedo Chicas No puedo No puedo No puedo No puedo Tengo esto Voy a intentar No ya lo he intentado Y no Siento que me ataranto No Siento que no Le calculation No Yo prefiero Mi espátula Chiquita Yo prefiero Mi espátulita Chiquita No importa Que los pasteles Se andan De una plancha Hola Elena Sandra Hola Ashley La lady Ay creo que tengo El pastel muy allá Rachel Hola Blanca Pamela Y saben también A lo mejor ¿Por qué soñé eso también? Por la imagen Que les puse anoche En mi página Ayer en mi página En la mañana Ni sé qué hora Se las puse Como que siento Que se me está olvidando Hacer un pedido Algo así No sé si sienten La sensación Cuando tienen mucho trabajo Y como que sienten Que se les olvidó hacer O se les está olvidando Un pedido Yo ya repasé Mis mensajes Del messenger Porque pues voy a notar No sé si les había pasado Uno Que normalmente Por ahí me contactan Por el messenger Por whatsapp Me pongo a repasar Ya me empiezo a repasar El messenger El whatsapp Los mensajes Del celular Y bueno Hay que ver el pastel Papel arroz Directamente sobre el chantilly Para que no vaya a quedar Para que no vaya a quedar Ninguna burbuquita De aire De aire Y este es el que Iba a llevar Las estrellitas Siren estas Todas pegadas Pero si tuviera Marcador Comestible Amarillo Me pongo a pintarlas Porque ya lo llegué A hacer antes Pero ahorita no tengo Así lo voy a dejar Como que a las estrellitas Se las voy a poner De mi cuenta Ya que voy a aprovechar Pues la hoja ¿No? Pues en sí Nada más es así Y ahorita pues obviamente Se va a poner bien arrugada La imagen Pero ahorita se va a estirar Y vámonos con el otro Como que muy dulce Marita Pues como preparaste Las tres leches Es que tienen que compensarlas ¿Ya vieron como preparo Mis tres leches? Para que no quede Este Palagoso Si no Quedan palagoso Tienes que checar Las tres leches Así como yo las preparo No No quedan palagoso Esta está bien Comible Ahí tengo una lista De reproducción De las tres leches Chicas Es más Me falta mojar Me falta mojar Uno, dos, tres Me falta mojar Ocho panecitos De ocho pulgadas Que ya no me alcanzó La leche Entonces Voy a hacer este A ver si ahorita Hago otro vivo Para mojarlos ¿Ok? Vale, vale ¿Quieren que haga otro vivo Chicas o no? ¿Quieren? Es que a veces siento Que las puedo aburrir Chicas De verdad Siento que se van a aburrir Ya vieron Como se ve Poderoso el chantillo Ahorita De que ya Duró tiempo Aquí sin En la manga Ya lo tenía Ratito ahí Licia Ochoa Hola Diana Tati Mejía Marilolis Ramírez Tal vez Usara la otra Patrona La que le intenté Ahorita acabaría Más rápido Pero no No de verdad Que no No le hallo Así como dice No me hallo Patroncita Si es chantilly Es solo el chantilly El relleno Es el que llevaba El queso crema Pero a veces Es raro Que le llegue a poner A veces si lo he llegado Hasta ahí Que le pongo Queso crema Al chantilly Pero casi normalmente Es el relleno Nomás Para que se diferencie Mi hermana Si lo trabaja Todo Todo completo Con el queso crema Al chantilly Algunas veces Pero creo que La mayoría De las veces Si Aquí La chusma Yo trabajamos Bien diferente Chicas Bien diferente Y cada quien Tiene sus Ahora si Que sus clientes Aunque sean Las mismas recetas Hay clientas Mías Que cuando yo No puedo O por alguna razón Se las mando A ella Y no No, no, no O al revés Cuando ella Me ha mandado Sus clientes Cuando ella Está llena O no puede Igual no Al final Se sigue regresando Con ella O conmigo Porque pues ya Cada quien Lo hace a su modo Cada quien Hace sus cosas A su modo No, es que a mi Me gustan mal los tuyos No, es que a mi Me gustan mal los De tu hermana Así Así nos dicen Es de cada quien Tiene su Su toque Su esencia Ya está Seguirle dando Ya lo empeore Beatriz Saludos Comidas De mamita Hola Hay más o menos Sería derechita Cada una Chica Cada una Tiene su Ahorita Hoy Nada más Son estos dos Pero ya Hurní el de mañana Ayer También tuve Gracias a Dios Pero mañana Día del padre Que es el domingo Y el lunes El lunes Creo que nada más Tengo uno Ay, se volvió a pegarle La otra Estos son para la misma Persona Son para dos hermanitos Hermanos Y le voy a pegar Y le voy a pegar aquí Enfrente Las alas del Este Hola María Ortega Creo que van así ¿Verdad? O así ¿Cómo van chicas? La verdad Yo no tengo idea ¿Van así O así? Ay Como la verdad Yo esta caricatura La verdad Ni me gusta Ni la miro Ay ¿Cómo va? Pues Creo que aquí Se la ve así Así Pues así Ahí se la voy a pegar Ahí la tiene así Para arriba Creo Así ¿Verdad? Así Casi La pongo Al revés Ahí está Acá Bueno Ahorita Se la acomodan Me Falto Ponerle A esta Esa Estrellita Ay Creo que ya la aplaste La estrellita Miren Igual el color No salió bien La estrellita Del cherry Ya ven Ya se estiró La imagen Si ven Como esta lisita Ya Y si no Le damos Sus retoques Eso es lo que me encanta De este chantilly Chicas Que Que se coopera Con la imagen Pues Cooperacha Cooperacha Porque miren Ya ven como esta Y ahora van a ver Como va a terminar Si ven que esta arrugado Si ven que esta arrugado Ya miren No se distingue Pero si esta arrugado Y aquí no me quedo Este poquito relleno Vamos a pintar azulito Saludos Kiara Voy a Voy a hacer ahorita Primero diez malita Que acabe este video Que entregue los pasteles Y limpio aquí mi área Donde estoy ocupando Voy a Me falto mojar este Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Seis Cuáles Ocho Seis Panes De ocho pulgadas Que no me alcanzo La leche Entonces Voy a Tengo que preparar Más leche Y ahorita Voy a hacer un video Primero Dios Y que se cargue mi celular Porque tiene poquita pila Y voy a pintar Con azul Cielo Cocinando con Sergio Hola Don Metal Hola La lady Bienvenida Olga Lilia Pues como los dos Tienen azul Los voy a dejar El borde Igual Azules Claudia 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 Gracias Suyapa Hola Saludos desde Honduras Lorena Hola 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 Ya poned donde quiera Salpijo este, pintura y pues ya prácticamente acabamos prácticamente ya acabamos tengo que estar en el agua burbujas miren, ya ven, ya se acabó de estirar bueno, todavía no al 100% pero ya ahí la lleva más mejor y donde no se agachó pues le damos con la mano le di un dedazo al pastel miren, lo bueno que es en la orilla ya miren, este ya se acabó de estirar bien chulo, bien bonito, miren, si ven bien estiradito y esta no se quedó ya es porque no trae no trae ese número pero es la de la suelita la chiquita, como viene siendo como yo pienso como la número 23 y la chiquita y así chicas, son pastelitos así sencillos y ratitos de hacer, yo siento que me, bueno si me tardé, ahí ves que me tardo menos, ahí ves que me tardo más, será que le pongo borde arriba o no, como ven, lo dejo así o le pongo borde arriba, que piensan, es azul, cielo, sky blue dice sky blue y lo compré en el hobby lobby, moldes, dulce creación, hola manita, yasmín, yadira, si le pongo borde arriba, miriam, sandra, claudia, con borde, ok, con borde, oigan va a llover pero está tronando, si, si le voy a poner borde porque los dos pasteles son para la misma persona y como aquí lo arruiné, entonces le tengo que tapar ese defecto arriba, así para que se vean parejitos, le hubiera quedado un borde, también el amarillo le hubiera combinado, el café, el negro, pero como es para niños, pues como que el negro no tanto, no tanto si va a ver así bonito, y ahí quedó chicas, la imagen quedó perfecta, o sea, no está arrugada, mire, y ahí quedó el primero, me lo voy a rodar acá, no lo quiero arruinar, no lo quiero arruinar como a este, para que también le hubiera quedado un borde como verde, no se le está saliendo de la orilla, maloluz, por aquí anda maloluz, se le salió ahí, de la amiga que le había echado ahí del relleno, ven, prácticamente lo van, de la mayorja de las leones, entonces todos os vemos, ¡sukurarlos en el próximo! ¡Suscríbete el próximo versículo! ¡Suscríbete el próximo! ¡Gracias! ahí se va a tapar mi dedazo mire, ya no se va a ver si escuchan que está tronando chicas o será un avión y yo digo que está tronando ay no sé si está tronando no, si está si está tronando siento que ya me tardé mucho con esos pastelitos ya se viene el agua se viene el agua bien fuerte fuerte ¿me escuchan? miren chicas pues ya quedaron los pastelitos sencillos pero pues están lindos ya las imágenes ya se estiraron es lo bueno de la imagen arroz que te hace el paro como para algo más económico para las personas como si haces el fondant ¿verdad? porque pues hay precios normalmente las personas pues se van por la imagen comestible que es lo más económico ¿verdad? como si fuera pues de fondant son granizos si Daniela hola la lluvia la lluvia y pues si chicas acabamos gracias a Dios y ahora está voy a hacer otro vivo nada más que entreguen los pasteles a las seis y media ¿qué hora son? una seis, cuatro las seis y media pero no sé si la señora va a llegar a esta hora ¿verdad? un poquito más más tardecito así que sirve de que el agua aquí lo que deslucie y escongro mi área para hacer el otro video de las tres leches y ahí están los pastelitos miren ya la imagen está estiradita si no se distingue bien pero si ya está estiradita miren y ahí quedaron los dos pues ahí están miren ya nada más falta ponerlos en sus cajas ya mi hijo ya me las alistó y pues ahí están los dos pastelitos chicas y chicos pues acabamos no sé cuánto miden de altura miren creo que ese se ve más alto que aquel un poquito se ve más alto este cuatro pulgadas de altura como diez centímetros por cosita de nada se está un poquito más alto chicas pues me despido los voy a encajar encajar oigan 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 me gustó más este y pues muchas gracias chicas de verdad que les agradezco muchísimo Daniela hola cocinando con se ya me voy chicas claudia claudia cada uno entonces pero casi siempre el precio siempre nunca tengo un peso fijo siempre varía siempre varía por ejemplo porque si llevara por ejemplo este tenía yo ganas de hacerle como esto pero obviamente pues eso como que hubiera sido por mi cuenta si lo hubiera hecho pero si me lo hubieran pedido como ya hice uno así si se ha enforrado con esta parte de la camisa que es como amarillito con rayado si lo hubiera forrado todo pues ya aumento el precio de otra hoja más entonces nunca tengo un precio fijo siempre siempre varía ok depende de las hojas que me lleve yo porque normalmente para estos dos pasteles me gasto solamente una hoja si junto las dos imágenes en una sola hoja solamente que quedan un poquito más chiquitas entonces así pues ya estoy como ahorrando con esta en una hoja más ¿me entienden? así ya dije el precio manita carelo no sé como se dice tu nombre perdón ya lo dije pues sí ándale eso Claudia entonces pues ya me despido chicas y chicos muchas gracias en verdad que nos vemos en el siguiente video voy a mojar los panes voy a hacer tres leches y pues lo voy a hacer en vivo ¿sale vale? cuídense mucho muchísimas gracias les agradezco a cada uno por haber estado aquí nos vemos en el siguiente video más un ratito lo más que vengan por los pasteles ¿sale vale? muchas muchas gracias a todos mis moderadoras moderadores se los agradezco de todo corazón y vaya a todos los que estuvieron aquí un gran saludo ¿ok? Loli ¿por qué estás triste? saludos bye chicas Mari Lolis Cocinando con Julio en Oklahoma Ramírez Chalita Poses Isabel Maloluz vas a hacer un video manita para irnos para allá si quieres ponlo en tu link de tu canal manita quien gusta ir al canal de Maloluz Kitchen chicas pueden ir ¿sale vale? a mis moderadoras que están aquí moderadores que tienen canal si gustan pueden poner el enlace de sus canales si alguien gusta ir a apoyarlos son bienvenidos son bienidos ok bienidos Lailita nos vemos al ratito chicas chicas los que tengan canal aquí pueden dejar sus enlaces en sus canales con confianza ¿ok? antes de que me vaya pues no voy a ir hasta que los dejen ahí está el enlace del canal de Maloluz Kitchen si alguien gusta ir para allá pueden ir para allá chicas ella sube recetas y los sábados hace karaoke así que no la pasamos bien Alicia González ya me hago me hago Alicia Mónica Almaguirre Erika saludos nadie más va a dejar su canal chicas chicos Mónica no tenía número por él por él no tenía número aquí el canal de María Ortega chicas y chicos si gustan ir al canal de María Ortega pueden ir ay 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 chicas el canal de Cocinando con Sergio ahí está su canal Candy Echeverría puedes dejar tu canal Mónica si tu gustos Alexander quien gusta ir chicas para allá pues ojalá que vayan y apoyen sale vale please tengo sed me dio mucha sed me dio muchísima sed ya que aprenda más contigo abro mi canal si manita América Díaz a tu dinos y aquí pues te anunciamos manita quien gusta ir para allá Omaira Vale Mónica que número es duye pues este no trae no trae número pero viene siendo como la número 21 como la número 23 déjala limpio viene siendo como la número 23 es que estas venían con la base giratoria con esta y no no trae número pero viene siendo como la 23 o la 21 la de la estrellita aquí está el canal de Alexander Quex y más Maloluz Kitchen y Judit puedes dejar tu canal manita Judit si gustas Cece Antonio muy bien estamos bien gracias comida de mamita bye dejaré mi enlace lo que pasa que como como no eres moderadora tal vez no te salga el enlace pero si quieres ponlo y ahí que las chicas moderadoras lo aprueben o alguien que puede ir a tu canal a buscarlo los que tengan canal pueden dejar su enlace o cuando cuando acabe el video pueden comentar y pues pueden invitar a sus canales si gustan rafaela reyes bye don metal alicia julia cese donde compro harina yo la compro en sams la harina todo uso esta me la regalo mi hermana pero la compro en amazon venia con las espatulas venia con con estas cosas una de esas dos una chiquita venia con con este venia con estas dos mangas de silicón falta uno mas de estos creo y otra espatula y venia con un paquetito de duñas de diferentes tipos y creo que estaban 28 pero ahorita me parece que le han subido bastante entonces venia como este paquetito asi y con su rollo oh y con esas cosas como creo que venia con esas cosas para enganchar las duñas me parece no no estoy segura pero ya chicas me despido sale vale cuídense mucho ojala que vayan a los canales de quienes dejaron sus enlaces nos vemos en el proximo video chicas y chicos muchisimas gracias vaya a todos ok yo los busque en en google ahi me di la tarea de buscar pero si a alguien le gustaron las imágenes las puedo dejar en mi pagina de facebook que se llama mis pasteles mis postres normie y ahi se las voy a dejar y ustedes las descargan ok muchas gracias chicas bye es pasteles de 8 de 8 pulgadas perdón no no de 6 pulgadas 15 centímetros bye adios muchas gracias chicas 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 chicas